Será mejor que me digan quién sacó todo el dinero del cajón Papi Ahora no, cariño Será mejor que me lo digan ¿O quieren que empiece a disparar? No, no, por favor, nosotros no lo tomamos Papi Princesa, espérame un momentito, ¿ok? Quiero que me digan quién lo tomó No, señor, por favor, no nos mate ¿Fuiste tú? ¿Tú? Papi, el dinero lo tomé yo ¿Qué? Oh, um... ¿En serio, cariño? Sí, perdón, es que quería un helado No, no te preocupes, cariño En cuanto tú lo ocupes, tómalo, ¿ok? Gracias, papi, te amo Um... Lo siento, chicos, una pequeña confusión Ya pueden volver al trabajo No se preocupe, jefe ¿Sabes, cariño? Vamos por otro helado ¡Vamos!